Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá, que amo muchísimo. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar a mi mamá. La canción se la quiero dedicar a mi mamá.